Este proyecto de ley surge de un partido que claramente es un partido militar que está respaldando no sólo a quienes cometieron enormes crímenes de lesa humanidad y que los están cometiendo porque la desaparición forzada es un crimen que dura al día de hoy, ese crimen aún se está cometiendo y las personas que ellos están defendiendo porque primero lo disimularon con los argumentos que Pablo explicaba, pero después dijeron abiertamente que querían que los que están privados de libertad al día de hoy por cometer abusos sexuales, asesinatos, desaparición forzada, robo de bebés, todos esos crímenes horrendos que la humanidad determina que tienen que ser perseguidos en cualquier lugar del mundo, bueno, este partido presenta un proyecto de ley para minimizar estos crímenes aberrantes y que vayan a sus casas estos responsables de ejecutar los peores crímenes del terrorismo de Estado. Nos parece gravísimo que en el marco de los 50 años de la resistencia de nuestro pueblo con la huelga general a un golpe de Estado donde todos estamos, toda la sociedad está reflexionando sobre la importancia de todos juntos luchar contra el terrorismo de Estado, de hablar claramente en contra de lo que fue la dictadura cívico-militar, haya partidos que en definitiva lo que hacen es defender los criminales que en el marco del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, ejercieron los peores crímenes. Gracias. Gracias.